Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Rosa María Bailar mi cumbia Y esta El sol bañaba tu piel En la arena Escribí tu nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hoy Y gritaré 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 Cuánto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Como dice, venga muchachos Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Adelante señor Hola, hola Buenas noches, aquí seguimos Muy contentos con esta Conmemoración del inicio Y rompimiento del sitio de Cuautla 211 años ya De aquella gesta heroica En lo cual nos dieron patria y libertad Y bueno, pues nosotros Aquí queremos agradecerle Y darles este reconocimiento A nuestros amigos Además, no solamente es un excelente mariachi De allá de Tetelcingo Y que los invitamos a que todos los conociéramos Que todos los escucháramos Porque allá siempre los tienen Y los tienen muy consentidos Pero a los queremos consentir Por aquí, por su ciudad de Cuautla Muchísimas gracias El Ayuntamiento de Cuautla Morelos otorga el presente Reconocimiento al mariachi Campirano Por formar parte de la Conmemoración del 211 aniversario del inicio Rompimiento del sitio de Cuautla De 1812 Muchísimas gracias A nuestro mariachi Y bueno, es parte de las acciones De cultura que estamos haciendo Cultura y recreación sana Para las familias De la ciudad de Cuautla No se olvide Vamos a estar trabajando Haciendo todas estas actividades Viernes y sábado A partir de las 6 de la tarde Y hacia aquí En nuestro recién remodelado Zócalo de Cuautla Y por supuesto En el tren escénico En el domo del tren escénico En el cual también Estamos siendo un centro cultural Para todas las familias De la zona oriente Muchísimas gracias Mariachi Excitazo Éxito como siempre Gracias por acompañarnos Y gracias a todos ustedes Por estar aquí Disfrutando en familia Y llevando Este buen mensaje De valores humanos A cada uno de sus hogares Muchísimas gracias Y nos seguiremos viendo Gracias Buenas noches Muchísimas gracias Señor presidente Y efectivamente A nombre del gobierno Municipal De Cuautla Morelos Agradecemos su presencia Y atención Le recordamos En este primer día De 72 En el marco Conmerativo Del 211 aniversario Del inicio Y rompimiento Del sitio de Cuautla Muchísimas gracias Fortalezcamos La memoria Y el orgullo De ser cuautlenses 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 Gracias.